Gracias Mira, Fulvio En razón de lo que estamos viviendo Y siempre Serie 56 San Francisco de Macorí Tienen una particular Fórmula de publicación Yo siempre estuve de acuerdo Con que tuviera el letrero Que Alex desmontó cuando decía Si usted viene a joder, siga su camino Es bienvenido a San Francisco, pero si viene a joder Siga su camino Y ahora veo, un pueblo que elige Corrupto, no es víctima Es cómplice Así es, eso es así Ese está en, lo dice el letrero Bien, hoy quiero compartir Con ustedes Dos temas particulares Uno Es Otra declaración desatinada Del ministro de salud pública Del vocero oficialista Que lamentablemente Hierra mucho En este caso Tan delicado Ahora Le echa la culpa A las clínicas Y a los directores De hospitales Porque los informes De fallecidos Tienen Dice él Hasta tres meses De retraso Porque Se ha cuestionado De donde salen Estos fallecidos Últimamente Y yo quiero Escuchar Que producción me ponga La partecita Del ministro De salud pública Donde Hace Esta Alocución Si producción La tiene lista La puede No, no Esa no La del ministro De salud Pública La del ministro De salud pública Esa va Luego Esa va Luego Decirle que Andan buscando Acta de defunciones ¿Cómo es eso? Personas de salud Pública Empleados de salud Pública Andan buscando Acta de defunciones En los ayuntamientos Específicamente En el ayuntamiento De aquí De San Francisco De Macorís Andan buscando Desesperadamente Acta de defunciones ¿Pero y para qué? Para justificar Fallecidos Pero ya Esa falta Se supone Que tuvieron En los boletines Que se dieron Acuérdate Que dejaron Muchísimo Sin dar Porque tenían Otra Otra vertiente Política Ahora tienen Otra orientación Ahora Necesitan Esos muertos Traerlo El día de hoy Para causar Pánico Y andan buscando Las actas de defunciones De una manera Desesperada En tu informe En tu informe Tu encuentraste Que El Ahora En el informe De ellos Y lo que dieron De San Francisco De Macorís En las muertes No, no Totalmente diferente Aquí hubo más Claro, claro Totalmente diferente Ahora sí Lo pueden presentar Ahora lo quieren Ahora lo quieren Porque eso intimida Eso causa Pavor Temor A la población Que ahora es la orientación Política que tienen Vamos a escuchar Al ministro de salud Público echándole la culpa A la clínica Y a los directores De hospitales Si lo tienen listo No, no, todavía no está listo No está listo Bueno Entonces Qué lamentable Que se quiera hacer esto Vamos entonces A ver Esta nueva forma De hacer corrupción En este país De sobornar Dejarse sobornar De Para que usted pueda Acesar A algún contrato Con el gobierno Tiene Que pagar Sobornos Y vamos a escuchar Al empresario Hablar Vamos a escucharlo A él El 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 que ustedes tenían William Enríquez Soy un empresario Dedicado al área De las telecomunicaciones Y en este país República Dominicana Realizamos lo que fue La primera etapa De El 911 Para el Gran Santo Domingo Entonces Estamos compareciendo Ante este medio Y dando las gracias Ante todo Por el apoyo Que ustedes Nos están dando Para denunciar De la manera Vil Y descarada En que nosotros Fuimos extorsionados Por funcionarios Directamente ligados Al ministerio De la presidencia Específicamente Por el señor José Amado Pérez Quien fungía En su momento Y hasta hace poco Como asesor En materia De telecomunicaciones Para ese proyecto Ante el asistente Ante el ministro Gustavo Montalvo Para que ustedes Vean la magnitud De este caso Aquí yo tengo Los cheques Del VHD En original Todos Recibidos Por este señor Asistente De Gustavo Montalvo Quien En incontables Ocasiones Me visitaba A mi oficina En nombre Del ministro Gustavo Montalvo A buscar La extorsión Antes de Él Firmar Según él El libramiento Para que Los fondos Se han transferido A la cuenta Del proyecto O sea Que si yo No le dedicaba O firmaba Ese cheque Él no firmaba Lo que sería El último paso Ya para que El libramiento Sea Transferido Por la Contraloría A nuestra cuenta Entonces Es lamentable De verdad La situación Que se está viviendo En este país Cuando uno Quiere Hacer la cosa Por lo correcto Ese es el resultado Pero esto No se para aquí Para nosotros Poder suscistir En ese proyecto Y no darme un tiro Como hizo David Rodríguez Obviamente Que yo tuve que ceder A las pretensiones Y las extorsiones Constantes Que este señor Me hacía Ahora Lo grande De esta situación Es que para Lo que es La expansión Del proyecto Para Santiago San Cristóbal Y Puerto Plata Este señor Me visita Porque le fue muy bien Aquí tenemos Un cheque De suma cuantiosa Es verdad Le fue muy bien Con el nivel De extorsión Que me plantó Fue y me visitó En una ocasión Luego ya De nosotros Haber entregado El proyecto A mi oficina Ofertándome Prácticamente vendiéndome Lo que es el proyecto La licitación De Santiago Puerto Plata Y San Cristóbal Con el único requisito Que en vez de yo Darle el dinero Como él me lo pedía Ante cada libramiento En la extorsión Que me hizo En esta fase Del proyecto De Santo Domingo Yo debía darle A él El 10% De 1068 millones Que conllevaba Lo que es La expansión De Santiago Puerto Plata Y San Cristóbal Millones Muchísimas gracias Producción Señores Hay De la poca cosa Que hablan De la poca cosa Que salen Eso se da En todos los sectores De De Del Estado Dominicano Cualquier inversionista Cualquier inversión Que se vaya a hacer Ese es el modo Vivéndice Inversionistas Extranjeros Denunciaron A través De la embajada De Estados Del modus operandi Gracias doctor Gracias A través de la misma Embajadora de Estados Unidos De inversionistas Norteamericanos El caso De la extorsión Eso se denunció Y este caso Que sale a la luz Pública De un empresario Que se ve Un empresario Sosegado Que quiere hacer La cosa bien hecha Como dice él En el primer Proyecto Del 9-11 Él señala Y ahí están Todos los cheques Que tenía que librarle A este señor Para que le pudieran A él librar Las partidas Que le tenían Que entregar Desde el Estado Del gobierno ¿Eh? Lo del Ministro Ok Entonces En la segunda Etapa Que incluía Puerto Plata Santiago El proyecto Era de 1068 Millones De pesos Pero en vez De librárselo En partida Como le entregaban A él Los pagos En partida Él tenía Que darlo De golpes Y porrazo El 10% 106 Millones De pesos Es decir Que eso era Contracheque Era contracheque Es decir Yo te voy a sacar Los 1060 Pero Tienes que darme A mi Si ¿Cuánto? 106 Pero buena mordida Si En el proyecto En ambos La suma Es de 2448 Millones De pesos Estamos hablando De lo que él Tenía que entregar Es cerca de 250 millones De pesos Muy bien Que le fue A ese funcionario Si porque parece ser Que lo cancelaron Cuando se dio el caso Si Porque ahí no aparece Ahí no aparece Ningún organismo Del Estado Investigando Ninguno Ninguno No aparece uno Entonces Bajo esas condiciones Que se han estado Administrando En la mayoría De los casos Lo que es la inversión En el país Así es que tratan A los suplidores Del Estado En la mayoría De los casos La parte Del Ministerio De Educación La parte Del Ministerio De Turismo La parte Del Ministerio De OEH La parte Del Ministerio De OISOE Que él menciona Ahí el ingeniero Que tuvo que darse Un balazo Todas esas partes Tienen Una Entramaña Parecida A eso Inclusive Hay deuda Del Estado Guardada Ahí Que para que la pongan En agenda De pago Tienen que Cantearse Primero Eso es así Vamos a escuchar Lo que el Ministro Dijo Echándole la culpa A las clínicas No es posible Que los reportes Se estén tardando Uno Dos Y tres Meses En Reportes De casos Que sean Obligatorios Incluyendo Las defunciones Y para ellos Tomaremos Medidas Drásticas Con aquellas Clínicas Y hospitales Que están Haciendo Reportes Tardíos Violando Las reglamentaciones Establecidas En Por el Ministerio De Salud Pública Este señor Parece que está buscando Debió de Debió de estar Concelado ya Entonces Porque él se ha vuelto Un tollo Concluyo diciendo Estos casos De corrupción Que son muchos Este es solamente Un ejemplo Y estos casos Del Ministerio De Salud Pública Lo que evidencia Es un desorden Desorden Administrativo Un Sistema Económico Colapsado Y un grupo De personas Que lo que están Ahí es saqueando Al Estado En su gran mayoría Y es por eso Y es por eso que el pueblo Ya se ha hastiado Se ha cansado Y pide La necesidad De que aquí Haya cambio Y va a acudir Masivamente Masivamente Va a acudir a votar El 5 de julio Porque ya estamos Cansados De eso Nos están quitando Hasta los sueños Lo que nos Lo que no nos han Quitado Es el miedo No tenemos miedo Gracias Vamos a votar El 5 de julio Como no Gracias Fulvio Por tu comentario Vamos a escuchar Una llamada telefónica Vamos a ver Quien está el teléfono Buenos días Adelante Buenos días ¿Quién nos habla? Buen día Roberto Adelante El pueblo de San Francisco Vamos a correr un llamado No se dejen engañar De Gonzalo Vamos a derrotar El PLD Tenemos ganas De derrotar Esa gente Para adelante El pueblo macorizano No se dejen engañar De Gonzalo Castillo Vámonos Gracias